Sin quererme unir en todas las blancas El sol quemaba, todo creaba, mi piel gritaba Todas las blancas, el sol se llevan Todo que se traga, la luz en los ojos Todas las blancas, el sol que calman todo Se llevan mi voz y dejan una manta en la piel Sin querer nací las olas blancas El sol quebraron, todo crearon, mi piel gritaron Que borran mis pasos, me olvidan despacio, me inundan Ya calman todo, traen mi voz Y dejan una manta en la piel Y dejan una manta en la piel Y dejan una manta en la piel Desperte emantí Desperte emantí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video